Y les voy a mostrar la cocina porque ya tengo todo lo necesario para empezar a trabajar, a vender, a dar servicio. Entonces vamos a pasar por acá. Porque hoy vamos a hacer algo, vamos a hacer el curado de una plancha que no he hecho y tengo que hacerla para poder dar el servicio a la gente. El asador tengo que curarlo con aceite y sal, nada más lo voy a hacer, mucho lo hacen con cebolla, yo solamente con aceite y sal. Es lo que les voy a mostrar hoy y haremos un video más ya de la inauguración porque abrimos mañana viernes 26 de marzo. Pero bueno, hoy vamos a hacer esto para ya dejar todo listo, vamos. Ok, antes de hacer el curado lo primero que hice fue lavar la plancha muy bien con agua y jabón totalmente. Tenía mucha levaba todavía incrustada o pegada a la plancha de cuando la soldaron, cuando la armaron. Entonces con una espátula me puse a lavar con jabón y a tallar estas partes para quitarle todas estas levabas. Entonces ya está totalmente limpia con agua y jabón, bien enjuagada y sin levabas que pudiera soltar a la lava de estar cocinando. Ahorita vamos a prender la hornilla, vamos a dejar que caliente, le vamos a poner aceite, lo vamos a limpiar, otra vez aceite, limpiar, después sal, a quemar, a cocinar y pues a empezar a tallar con eso. Después vamos a quitarle la sal, vamos a pasarle otra capa de aceite, solamente ya para que quede engrasada la plancha y esté lista para usarse. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Listo amigos, es así como se cura una plancha de asador. ¿Por qué la curamos? Una, pues la plancha es un metal con la que trabajan con soldadura, con diferentes cosas, está sucia hay que limpiarla, por eso se lava. ¿Por qué se le pone el aceite y la sal? La plancha tiene que quemar la plancha, la plancha tiene que quemar de alguna forma uniforme, que no se peguen las cosas, por eso se hace este proceso del aceite y la sal. Algunos lo hacen con cebolla, algunos lo hacen con cebolla, algunos lo hacen con cebolla, algunos lo hacen con la misma grasa que venden de la carne o del cerdo. Se cura por eso, se cura por eso, para que esté limpia la plancha, para que no se te peguen los alimentos y otra que es muy importante, al ser metal, lógicamente el sabor de tus primeros alimentos que preparas van a salir con ese sabor a tierra. Y nadie quiere ese sabor, esa sensación en su boca, entonces por eso se cura, ya está libre de toxina, ya está libre de todo, ya está libre de metales, vamos, de rebabas y pues ya se puede usar. Bueno, pues ya terminamos, así queda la plancha, al final se queda engrasada, de aquí en fuera ya no vamos a usar jabón, todos recomiendan que solamente se deje enfriar, porque no puedes meterla al agua fría luego, luego cuando está caliente, y para limpiarla solamente con un paño y con agua, nada más. Si requieres usar jabón, tendrías que dejarla de repente otra vez calentando y ponerle su engrasada, ya nada más ya la sal no hace falta. Entonces la dejas calentando, le pones otro poquito de grasa, le quitas el exceso y así la guardas o la tapas. En este momento ya está apagada, estoy esperando a que enfríe y pues ya para poder cubrirla y empezar mañana a vender, a asar aquí, las ricas hamburguesas. Pues amigos, hasta aquí este video, espero que me acompañen al video de la inauguración de este local y pues por aquí nos vemos. No olviden suscribirse a mi canal, darle un like, dejar algún comentario, si saben alguna otra forma de curar esto, pues aquí dejen en su comentario abajo. Hasta luego, cuídense, bye.